Estimada bola de pendejos, el día de hoy les traigo esta creepypasta que me lo saqué de los lugares más inhóspitos y desolados de mis huevos. Espero que sea de su agrado. Compartan este video con la demás raza desmadrosa bien locochona y sin más que decir, comencemos. Si están escuchando esta historia, es porque yo ya estoy muerto, tirado en un barranco con cal encima. Jajaja, tráguense mis pelos, me quiero suicidar. Ayúdenme, auxilio, por favor. Pasó en el año 5316 d.C. En un día normal como cualquier otro, yo me encontraba en mi habitación rascándome los huevos mientras me los olía de una forma muy realista, cuando de repente me entró la leve sensación de que alguien me estaba observando más de lo normal. No le tomé importancia, por lo que empecé a ver puro chipotle para distraer mi mente de aquella cosa extraña que me sucedió. Así que abrí el Facebook y lo primero que me salió fue un video que decía DonaldMilanesa.exe. Me pareció algo inquietante y a la vez excitante que hizo que me tirara un pedo demasiado hiperrealista y sumamente espontáneo. Cuando veo, sale un trozo de carne con la cara de Donald que decía... ¡Azulio mi timón! ¡No quiero ser una violencia! Esto me dejó totalmente pendejo, más de lo que ya estoy, y luego empezó a moverse de una forma muy hiperrealista y siguió diciendo... ¡Oh! ¡Pero si son una violencia! ¡No están al mal! Luego Donald salió de la pantalla de mi móvil y yo grité... Entré en pánico y seguido de eso me fui de culo rompiéndome la cholla, lo cual me hizo entrar en un coma postraumático muy grave con choque anafiláctico en la tula seguido de múltiples erecciones crónicas agudas de nivel 4, con síndrome de abstinencia afectiva. En eso desperté y noté de una manera muy extraña y sensual que mi celular no tenía batería. Y para variar me cortaron la luz, por lo que fui a probar un truco que vi en manualidades en 5 minutos y de repente ya había hecho un generador de plutonio con puerto HDMI 100% orgánico y toda una mamada de manera muy convencional. Por lo que me dirigí rápidamente a mi cuarto y vi que alguien había escrito con sangre en la pared lo siguiente. Ser una milanesa no está tan mal. Les escribo esto desde el cielo, acompañado de mi compa El Maradona. Suscríbete y espero que te haya gustado mi video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.